Ay, mi amor, mi amor. Hola, Moria Kazan. Estaban buscando un tuit que nunca hice. Claro, ¿tuit se escribe así? No. No te respondí nada porque la quiero mucho a Sofía y te aclaro que no soy celíaca. ¿Por qué celíaca? ¿Qué tiene que ver? Ah, no. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver que no la... No, vení acá, que no comes harina. Igual que Nacha. Pero Nacha, yo una historia por no comer harina que impresionó mucho. Pero vení, pichotita. Yo también la quiero a mi hija. ¿Qué tiene que ver? Nosotros le dijimos a la profesión de la radio que si querés venir, que venga. Pero antes de esta ida y vuelta, como te podía decir, no bananera, porque este es un país bananero sin banana, pero un poco de neurona divertida ahí. Parece que cuando vos quisiste venir acá, la primera vez que viniste, pusiste un montón de condiciones, cosa que me extraña, de una feminista progre como vos. Una feminista progre. Tienes que ir al hueso, mamita. Si te gusta el Durán, no. Comételo entero, con la pelusa y el hueso. No que te bancaste la pelusa. Te tenés que meter todo el Durán adentro con el hueso y que no te atragante, no después. Te lo tenés que tragar. Hacen bien las cosas. Ahora sí me meto en tu casa. Naranja y mar...